Música Hola, bienvenidos a todas y a todos Continuamos con este bonito vestido para una dama Al cual estuvimos haciendo los patrones en el video anterior Vamos a dejarle en la cajita de descripción o en la descripción del video Vamos a dejarle un link o un enlace para que puedan ver bien Cómo hicimos los patrones y puedan entender bien todo este vestido Aquí ya tenemos cortada la parte delantera, la parte de la espalda Es muy sencilla, muy fácil de hacer este vestido Recuerden que la parte trasera tiene una abertura aquí de unos de 10 a 12 centímetros Que le vamos a colocar una vista Esta vista la vamos a hacer en tono blanco Al igual que todo el detalle o la tira bordada Que le vamos a colocar en la orilla de la manga y en el ruedo del vestido Esta sería la vista trasera Y aquí tenemos la vista delantera Esto es todo lo que lleva este vestido Excepto que le vamos a colocar esta tira bordada Aquí en la orilla de la manga y en el ruedo del vestido Vamos a comenzar cosiendo aquí los hombros Tanto del vestido como de la vista Aquí fíjense Confrontamos los derechos Y vamos a coser aquí Con costura recta para luego abrirla y plancharla También le podemos hacer un zig zag si queremos Y aquí vamos a confrontar los derechos del vestido De esta forma Aquí Y vamos a coser los hombros con costura recta Y después le pasamos zig zag o le pasamos el ojo Acá A ambos hombros Ya que tenemos cosidos los hombros de las vistas Las volteamos hacia la parte delantera Y también cosimos los hombros como le dijimos De el vestido Los volteamos, los planchamos y los volteamos hacia la parte trasera Ahora aquí tenemos que confrontar derecho de la vista con derecho del vestido Y vamos a Confrontar primero que todo Aquí los hombros Acá Para entonces hacer coincidir toda la orilla del escote Aquí Hacemos coincidir toda esta orilla Y la vamos a coser Aquí por todo este escote Incluyendo las aberturas que hicimos en la parte delantera Y la parte trasera Aquí Aquí fíjense Cosemos acá Esta es la abertura de la parte trasera Aquí la de la parte delantera también Aquí hay que poner alfiler Si quieren primero a la vista Le cosen la orilla Hay que hacerle Pasarle el over o un zig zag A esta vista por toda la orilla O pueden coserla aquí al escote primero Y después pasarle la orillita con el over o el zig zag Me estoy refiriendo a la vista La pueden coser como ya les dije Y después por toda la orillita le pasan el over o le pasan el zig zag O de lo contrario primero hacen toda la orilla para que les sea más fácil y después la cosen Así nos quedaría esta vista ya cosida La volteamos También le hicimos el dobladillo aquí Le pasamos el over Puede ser un zig zag igual Después de haberla volteado La planchamos bien Y finalmente pasamos una costura Aquí de un centímetro aproximadamente por toda la orilla Ahora entonces vamos a venir acá a esta orilla de la manga O lo que sería aquí el ruedito de la manga Le vamos a colocar la cinta Esta cintita decorativa por toda esta orilla Así confrontando derecho contra derecho Así para arriba Después la vamos a voltear Y de igual forma le vamos a pasar la costura Aquí una costura recta por encima Igual que le hicimos a la vista Así nos quedaría esta tira bordada Colocada aquí en la orilla de la manguita Es un detalle muy bonito que lo hace lucir mucho Aquí en la parte trasera que olvidé decirle Hay que colocarle un brochecito de enganche O de lo contrario hacerle una gacita y colocarle un botón Para que cierre en la parte trasera Ahora tenemos que coser los costados De igual forma colocamos el vestido por el revés Y confrontamos aquí los derechos Y vamos a ir cosiendo desde arriba Acá desde donde está el encajito Por toda la orilla deben ponerle alfileres Para que no se les vaya a desplazar una tela sobre la otra Y vamos a ir cosiendo toda la orilla Hasta el ruedo del vestido Una vez que tenemos cosidos los costados Ya el vestido está casi terminado Ustedes verán que bonito luce Después de finalizado y puesto Pues queda mucho mejor A pesar de todo lo sencillo que es Ya después vamos a colocarle aquí La cintica decorativa que nos combina Con el ruedo que le pusimos a la manga Aquí de esta forma La cosen Aquí ya la cosí a este lado Lo voy a hacer coincidir con uno de los costados Marqué aquí la mitad para coincidirla con el otro costado Volteo así para que confronten los derechos Derecho de la tira con derecho del vestido Y acá hago coincidir este costado aquí Muy fácil Como ustedes ven Es bien fácil Bien fácil No lleva pinza No hay que entallarlo Es un vestido bien sueltecito Aquí coincide con este costado Y aquí el otro costado con la costura De igual forma vamos a pasarle una costura recta Pasamos el zigzag o el oven Y después volteamos Y le hacemos la misma costura que le hicimos a la manga Y al cuellito Y de esta manera quedaría colocada Esta tira bordada en la orilla O en el ruedo del vestido Lo cosimos con costura recta Pasamos el oven Posteriormente pasamos una costura por encima Para que combinase con el resto del vestido También colocamos aquí un broche de enganche En la parte trasera Para que cierre Muy cómodo, muy práctico Ya ustedes ven Es un vestido que no es entallado Además hicimos este cordoncito Esta tirita, esta banda Para colocarla en la cintura Pueden hacerla con el doble del contorno de cintura Y le dejan 6 u 8 centímetros de ancho Ya con costura y todo Que la pueden usar De forma alternada Unas veces la pueden usar con la tirita en la cintura Hay quien le gusta mantener la cintura ajustada Hay quien no Y el vestido pues nos quedaría muy bonito Que puede usar de las dos formas Con la tirita en la cintura O pues sin la tirita en la cintura Ya este vestido está terminado Como ustedes ven Es una forma muy fácil de hacer los patrones Una forma muy fácil también de confeccionar un vestido Un vestido muy sencillo Un vestido casual Para estar cómodas en la casa Para un día ocasionar Espero que les hayan gustado Que hayan sido complacidas Todas esas damas que me piden Pues la confección de prendas de vestir Sencillas, fáciles de hacer Sobre todo para las que están comenzando Si les ha gustado Pues nos los dejan saber en los comentarios Nos regalan un like Las que no se han suscrito Pues siempre les pido con mucha amabilidad Con mucho cariño que lo hagan Es gratis Y de esa forma nos ayudaría muchísimo con el canal Un abrazo grande para todas Que Dios las bendiga mucho